... ...por su ubicación singular en la puerta de entrada y salida del Guadalquivir... ...en un punto clave del itinerario hacia América... ...su propio nombre y gran parte de su riqueza la debió... ...a la barra de arena situada cerca de la desembocadura del Guadalquivir... ...en el siglo XVI esta barra hacía difícil que los buques de altura... ...especialmente los dedicados al comercio con las indias... ...navegaran de río arriba hasta Sevilla... ...y con el tiempo fueron cada vez más los barcos que cargaban y descargaban... ...en el puerto de Sanlúcar. Ayer se fue... ...tomó sus cosas y se puso a navegar... ...una camisa, un pantalón vaquero y una canción... ...¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió... ...y decidió batirse en duelo con el mar... ...y recorrer el mundo en su velero... ...y navegará... ...y navegará... ...navegará... ...y se marchó... ...y a su barco le llamó... ...libertad... ...y en el cielo descubrió... ...gaviotas y pintó... ...estelas en el mar... ...y se marchó... ...y a su barco le llamó... ...libertad... ...y en el cielo descubrió... ...gaviotas y pintó... ...estelas en el mar... ...su corazón... ...buscó una forma diferente de vivir... ...pero las olas le gritaron... ...vete... ...con los demás... ...la herarás... ...con los demás... ...y se durmió... ...y la noche le gritó... ...¿Dónde vas? ...y en sus sueños dibujó... ...gaviotas... ...y pensó... ...hoy debo regresar... ...y regresó... ...y una voz le preguntó... ...¿cómo estás? ...y al mirarla descubrió... ...unos ojos... ...la herarás... ...azules como el mar... Bueno, buenas noches... ...lo primero... ...dare las gracias... ...a la Delegación de Participación Ciudadana... ...a la Delegación de las ARA... ...y a esta asociación... ...que está aquí... ...que desde el primer momento... ...con una gente... ...extraordinaria... ...que nos han acogido... ...con muchísimo cariño... ...a la televisión... ...que ya sabéis... ...que es nuestro notario... ...de todas las cosas que hacemos... ...a vosotros que estáis aquí... ...tanto ateneístas... ...como simpatizantes... ...porque esto... ...sois la vida... ...la chispa de todo esto... ...desde hace muchísimo tiempo... ...cada vez que he pasado yo por aquí... ...decía yo... ...estaba esto... ...totalmente vendido... ...esto es un sitio estupendo... ...la capilla... ...la espiritualidad genial... ...pero faltaba algo... ...y cuando me enteré... ...y vi este edificio... ...que no sabía lo que era... ...cuando me enteré digo... ...este es el sitio ideal... ...porque la cultura... ...no tiene fronteras... ...y esto es un momento... ...hoy que vamos a vivir... ...un momento importante... ...de muchos momentos... ...¿verdad Esperanza?... ...de muchos momentos... ...bien... ...tenemos hoy aquí... ...a don Manuel Romero Talla Figo... ...que ya lo conocemos... ...pero yo voy a recordar... ...con unas cosas suyas... ...me acaba de decir un momento... ...que le han hecho hijo adoptivo... ...¿de qué pueblo?... ...de Bandelló... ...los hospitales del Infán... ...bueno pues ya... ...hay ahí muchos andaluces... ...y están muy orgullosos... ...de que yo les haya descubierto... ...su historia... ...porque se creían... ...que no tenía historia... ...o sea ellos... ...no... ...no sabían su historia... ...yo le descubrí... ...la carta Puebla de 1192... ...y ya lo ponen hasta... ...me han regalado un medallón de plata... ...y con las inscripciones... ...porque ellos... ...decían que Bandelló... ...era el Valle de los Lobos... ...digo no... ...mire usted... ...Bandelló viene... ...de Valis Laurorum... ...Valle de los Laureles... ...porque así apareció... ...y entonces con eso de los Laureles... ...van ustedes allí al pueblo... ...cuando tienen que hacer un instituto... ...qué nombre le ponemos al instituto... ...me llaman a mí... ...yo he estado con... ...hace... ...a principio de junio... ...con el alcalde de Tibisa... ...la alcaldesa de Tibisa... ...de Esquerra Republicana... ...el alcalde de Hospital de Bandelló... ...del PSOE... ...vamos del PSC... ...con el de Falsé de Esquerra... ...o sea que te cuadeas con la política... ...pero vamos... ...y claro... ...yo es que soy sanluqueño... ...pero... ...de pro... ...pero... ...les he... ...les he hecho su historia... ...y por eso me han hecho hijo agustí... ...bueno, Manuel Romero Talla Figo... ...es catedrático de Ciencia y Técnica Historiográfica... ...de la Universidad de Sevilla... ...cuenta con seis quinquenios de complementos docentes... ...y ha impartido en numerosas ocasiones asignaturas... ...con paleografía y diplomática... ...archivística y biblioteconomía... ...historia del documento moderno y contemporáneo... ...ha dirigido los seis másteres en archivista... ...que se han celebrado en las universidades de Sevilla... ...tiene sesenios de investigación reconocidos... ...es responsable del grupo PAI de investigación... ...la cultura escrita y escrito conservados en Andalucía... ...archivos y bibliotecas... ...y sus principales líneas de investigación... ...son diplomática, paleografía, archivística... ...historia del libro y del documento... ...y historia de los archivos... ...entre sus publicaciones más recientes... ...se pueden citar de libros... ...archivos y bibliotecas... ...las palmas de Gran Canaria... ...el privilegio fundacional de San Luca de Barrameda... ...Alfonso Pérez de Guzmán... ...San Luca de Barrameda... ...diplomática del documento en la edad contemporánea... ...las palmas de Gran Canaria... ...historia del documento en la edad contemporánea... ...archivística española y registratur germánico... ...archivos de gestión y registro general de entrada y salida de documentos... ...en revista del Archivo General de la Nación... ...una antología de diplomática y archivistas... ...documentos de Indias, cancillerías señoriales... ...edad media, historia de los archivos... ...publicada por la Universidad de Sevilla... ...como reconocimiento a su aportación personal... ...sobre la ciencia de las formas de los documentos... ...la diplomática y sobre las técnicas de gestión y conservación de archivos... ...la archivística. Manolo siempre te lo hemos dicho y hoy nos sentimos... ...y en este paraje esto es increíble. Es un privilegio tenerte hoy aquí por tu sabiduría... ...por tu probada dedicación... ...y sobre todo porque de alguna manera con tu trabajo intelectual... ...eres el guardián por excelencia del testamento universal de la vida... ...y hechos de los hombres que nos han precedido. Muchas gracias. Gracias. El tiempo, Manolo, quiero yo saber. El tiempo, pues la gente esta hoy aguantará lo que sea. No, pero... Lo que sea. Pero hay un conferenciante después, eso es importante. Bueno, lo que vamos a hacer esta noche, él va a hablar... ...yo te voy a dar un toque, a las 8, a las 9 en punto... ...paras y nuestra querida Yolanda otra vez nos sube al cielo... ...y luego, nuestro querido Joaquín, nos termina el día de hoy. ¿Está bien? ¿Hasta las 9? Vale. Bien, buenas noches. A mí este mes de septiembre, cuando yo explicaba cronología... ...cuando he dicho diplomática, yo le explicaba a los alumnos... ...cosas como esta que les voy a explicar a ustedes ahora. Los bizantinos empezaban el año el primero de septiembre. Y yo siempre me decía a los alumnos... ...pero ¿por qué empezaban el primero de septiembre el año y no el primero de enero? O el 24 de marzo, como lo hacían los florentinos. ¿Por qué empezaban el primero de septiembre? Ellos en su loja dicen... ...Dios crea al hombre, a Dan y Eva. Y lo sueltas, desnudos. ¿En qué mes es el mejor para soltar a dos personas que entran en el mundo y no se encuentran a nadie? El mes de septiembre. Esta temperatura es para estar desnudos. Luego, la vid está ya cultivada. Los animales han parido ahí crías para comer carne por todos lados. El trigo está recogido. El mes que más frutas tiene es septiembre. Tanto que cuando llega el cano a Sanlúcar, lo primero que le traen son 50 melones. Eso está en las cuentas. Es el mes frutal por excelencia. Por eso, yo siempre, a septiembre, a este otoño, a este olor a mosto en Sanlúcar... ...siempre le he tenido mucha veneración. Y nada más, en este paisaje de la Jara, pues todavía más impresionante. Pues que sepan ustedes por qué empiezan. Eso me creó a mí. Y cuando edité el libro del arte de leer escrituras antiguas, me encontré un documento siciliano. Y en Sicilia, como era griega, fechaban por el sistema bizantino. Y me llevé yo casi un mes dándole vuelta para fijar la fecha. Porque empezaban todos en septiembre. Con esa lógica, para ellos no estaríamos ahora en el año 2022, sino estaríamos en el año 6.325, porque ellos decían que el tiempo es desde la creación. Y tenían, primero, que contaban por la creación, y segundo, el comienzo del año lo hacían en el mes de septiembre. Y es una explicación lógica. Yo creo que en la historia hay que buscar mucho por qué. Porque eso me han dicho los vascos a mí, que les ha gustado mucho el libro mío del testamento de Juan Sebastián y el Cano, porque lo he humanizado. ¿Qué quiere decir que lo he humanizado? Que yo he pensado que en el mes de agosto de 1519 hacía un calor espantoso como lo hace todos los años. Yo me he visto en San Lucas. Habrían días de Levante y días de Poniente. Entonces, ese es el factor porque no se cuenta en la historia. Que sea la explicación para que Magallanes diga, todos para San Lucas que allí, estas tardes, fíjense ustedes, que es delicioso. Y vayan ustedes así. Eso me dice mi Juan Gil, que es un experto. Manolo, es que tú dices cosas que no se te pueden rebatir, pero que nadie dice. Pero es que hay que ponerse en la realidad. En la novela que yo he hecho, hago que Magallanes adquiere una casa en San Lucas para traerse a la mujer que estaba preñada. Es novela. Pero ¿por qué no? O sea, es que eso de venirse a ver a la realidad de San Lucas se ha inventado en el siglo XIX. Yo creo que no. Esas son cosas cotidianas. Bueno, con esta introducción vamos a la nueva iconografía. Es decir, después de lo que yo he estudiado de Juan Sebastián Elcano, si un pintor me pidiera a mí un consejo, ¿qué le diría yo? Esto es la nueva iconografía. ¿Qué cosas he aprendido yo de Elcano? Que le puede decir a un pintor, pinte usted Elcano con estas características. Pues de esto va la conferencia. Fíjense ustedes, rostros y actitudes imaginados de Elcano. ¿Qué rostro tenía Elcano? Ni idea porque no se hizo ningún retrato contemporáneo. ¿Qué actitud? Vamos a ver qué actitud podemos darle. Y tanto el rostro como la actitud han sido imaginados porque no existen. Fíjense ustedes, aquí así se imaginaron a Cervantes, así no lo creemos. Es para estudiar este retrato que está en una calcografía, es decir, esto fue grabado en cobre, esto fue grabado en cobre, y usted qué finura para grabar esto en cobre, y luego rellenar el cobre de tinta y aplicar el cobre, y luego aplicarlo al papel. La calcografía es un milagro. No hay colores porque el color apareció con la litografía. Yo os invito a que vayáis al Ateneo a ver el Museo Litográfico de Cádiz, porque la litografía revolucionó los libros. Los libros se llenaron de color, porque con la calcografía las imágenes no tenían color. Sin embargo, con la litografía, el amarillo lo aplicaban primero, después coincidiendo aplicaban encima el azul. La litografía es un gran invento, y hay un museo de litografía precioso en la Puerta de Tierra, en Calde. Yo os invito. Bien, esta es la imaginación que tuvieron de Cervantes. Fíjense, todo distinto. Pero aquí tiene usted el cano como fue imaginado a finales del siglo XVIII, por Selma. Fíjense, este hombre, ahí con su jubón, con su manto, con su sombrero, que está acertado. Porque esos sombreros franceses, con esas plumas, él las tenía. Luego fíjense de las mangas, que están acuchilladas. Significa acuchilladas, que está acuchillada de una tela, y se ve por el corte, se le ve otro color. Vean aquí las mangas son acuchilladas. Luego él no usó botas. Él lo único que llevaba eran calzas, que es lo que llevan ahí. Fíjense que no llevan zapatos. El cano, curiosamente, después tiene todo el vestuario. No tiene ni zapatos ni botas. Y sin embargo yo he visto a otros marineros que sí llevaban botas y esto. Pues está muy bien. Este lo hizo Selma a finales del siglo XVIII. Fíjense, este es el que se hizo, por ejemplo, que está en Getaria, en 1861, un bronce. Fíjense, está muy elegante porque a él le gustaban mucho los jugones. Ustedes, el jugón, un tío que sea delgadito como yo, lo ponen, desde luego, lo ponen estupendamente. Jugón es una prenda. Y existía un oficio especial que era el jugonero. Yo en mi novela he hecho que el cano compre un jugón a un sastre de San Lucas. Sí, porque eso hay que medirlo, hay que darle todas las cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, insiste mucho, fíjense ustedes, que no le ponen, no destaca la espada. Esto me gusta. Sino destaca una carta en su mano. Porque el cano, a diferencia de Magallanes, que llevaba ocho espadas, que llevaba yelmo, que llevaba seis corazas. El cano no llevaba más que dos espadas, las que pidió permiso al rey cuando en Valladolid temía por su vida. Temía por su vida, o porque los portugueses lo perseguían, o porque estaba enredado con una casada, de la que tuvo una hija que no sabía ni su nombre. Puede ser por eso. Lo único que tenía de armamento. Por eso me gusta este, por la elegancia que le da, por no ponerle botas y por no ponerle esto. Y usted dice, este es el expediente que yo me he leído, que esto lo pueden ustedes buscar perfectamente en pares. Entonces, erección de una estatua en el patio de la derecha del edificio que ocupa este ministerio a Juan Sáenz y Astián el Cano. Muchas gracias. Edificio. Esto es el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, el Palacio de Santa Cruz, que tiene dos patios. Entonces, en el siglo XIX, cuando empiezan los nacionalismos a celebrarse los centenarios, porque en 1592 no se celebró el centenario del descubrimiento de América. En 1692 tampoco. En 1792 tampoco. En 1892 sí. ¿Por qué? Porque aparecieron los nacionalismos. Entonces, el nacionalismo necesita de la historia para alimentarse. O huye de la historia también, como está pasando ahora, para alimentarse. Entonces, había que demostrar que la nación española había dado unos hijos tan ilusos y empiezan a celebrarse los centenarios en el siglo XIX. Y no digamos ahora, fíjense ustedes, lo que ha sido el quinto centenario, tanto del descubrimiento, que es colonia. Entonces, este expediente es muy bonito para ver cómo se concibió un Eymar. Y muchas de las cosas que voy a decir vienen de esta. Fíjense ustedes, este le encargaron esta estatua del cano a Ricardo Belver, que fue el que hizo el ángel caído, que está en pleno retiro de Madrid. Una plaza que hay allí grande y está el ángel caído. Esto le llamó la atención a Cánovas del Castillo, que era el primer ministro. Dice, pues a este escultor los cojo yo para que me haga la figura del cano. Fíjense ustedes, esto es una foto que saqué yo en el mes, y usted por las hojas, está en el mes de marzo. Estaban las hojas ya apuntando. Y usted, qué maravilla. Esto le impresionó a Cánovas, y dice, pues vamos a encorgarle la estatua a Belver, que nos haga esto. Fíjense ustedes, esta es la letra que mandó el capitán general de Filipinas, porque se tenía que hacer una estatua para el ministerio de Ultramar, pero otra para ponerla en Manila, que ha desaparecido. Fíjense ustedes, el gasto de la letra mandó el dinero, el gobernador general de Filipinas, con esta letra de cambio. Cuatro mil quinientos pesos. A la vista, si usted es una letra. El expediente es curiosísimo. Esto lo que trajeron como las estatuas eran de una sola pieza en mármol. Y se hicieron en Roma, todo el traslado desde Roma. Fíjense usted, ahí está, que salió de Civitavecchia, como lo que costó el seguro, lo que costó el transporte desde el taller del escultor. Están todos los detalles perfectamente puestos. Fíjense ustedes ahí, por ejemplo, que compraron percalina, percal, para envolver la estatua cuando llegó a Madrid a la estación de Atocha para llevarla al ministerio. Es una cosa curiosísima el expediente, como ve usted. Vamos a ver lo que son las actitudes de un personaje. Ahí tiene usted, por ejemplo, este cuadro que está en el Museo del Prado. San Jerónimo leyendo una carta. Este es un cuadro de George de la Tour. Fíjense de la actitud intelectual. Fíjense del documento en papel, con esos pliegues. Pero sobre todo fíjense ustedes lo que tiene en la mano. Unos antojos. Este hombre es un San Jerónimo, con esa actitud, es una actitud de intelectual. ¿Se le podría poner a Juan Sebastián el Cano una actitud intelectual? Pues sí, porque llevaba antojos. ¿Y por qué soy yo que llevaba antojos? Porque viene en el Testamento. Perdido. Pero hay que descubrir una caja de antojos. Una caja de antojos es de unos antojos en su funda. En una caja llena de antojos. Y por qué yo he visto ya varios inventarios difuntos de la época. Y he visto que la caja de antojos es la funda de la gafa. Luego esto es importante. Porque esto nos da... A esto, por ejemplo, los historiadores siempre que ponen Juan Sebastián el Cano, lo ponen como un hombre de fortuna. O sea, un hombre que tuvo mucha suerte. Porque usted, venir desde las Molucas, por el Índico, por el Atlántico, era un hombre que sabía mucha cosmografía, que sabía mucha astronomía. Para saber cuándo había luna llena, cuándo había luna... Las fases de la luna. Para saber las mareas en las costas. Para que el barco no se le quedase embarado. O sea, tenían que saber mucha astronomía. Y el Cano era un hombre muy leído. Fíjense, otra actitud, por ejemplo, esto lo vi yo estas Navidades, en Oñizanti. Es la iglesia de todos los santos en Florencia. Está junto a Larno. Es una iglesita que no te cobra ni por entrar. Pero fíjense esta actitud ahí. Y observen ustedes aquí, como San Jerónimo y Mateo... Y una de las cosas que le ponen aquí debajo... A ver si me sale aquí. ¿Ven aquí los antojos? Mi mujer está impresionada que yo ahora voy a todos los museos y voy buscando antojos. Sí, pero es una... Pero fíjense ese detallito en el texto. Lo que hace resaltar la intelectualidad de San Jerónimo. Este hombre que empezaba el Evangelio en principio era verbum, verbum era Dios. En principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, antes de la creación dice que existía la palabra porque dice hágase la luz, hágase tal cosa. Luego existió la palabra antes que el mundo. Pero fíjense que bien expresado con que... Este San Jerónimo es un intelectual. Bien. Podríamos representar, por ejemplo, a Dijonelvas, cuando el cano lo llamaron a Badajoz, a una junta con los portugueses, para definir dónde pasaba el antimeridiano. Dónde estaban las molucas. Si las molucas pertenecían a la parte de Portugal o a la parte de España, acude él como un intelectual. ¿Por qué no vamos a poner al cano también con unos antojos? Por lo menos, ponérselo. O la cajita aquí colgada. ¿Por qué no? Si usted aquí, sin embargo, San Jerónimo aquí está en una actitud penitente. Esto es donde lo saca yo. Porque en el expediente Belver pregunta y nadie le contesta en qué actitud pinta el cano. sin actitud épica o en actitud intelectual. Y fíjese lo que se le ocurrió. Yo el único fallo que le encuentro era lo de las botas, pero lo demás me gusta. Lo de las gorras le gustaba. Llevaba por lo menos sombreros franceses, bonetes, mucho de esto. Dice, lleva sobre su espalda un rudo capuchón. Esto lo he sacado del expediente. Que azotado por el viento forma robustos pliegues. Pero fíjense ustedes, con la mano sostiene la brújula y apoyada la otra en el timón. O sea, es un hombre que está demostrando que sabía cosas de navegación, más que de lucha armada. Tanto que él no es como Magallanes que se va a Mactán y va a pelear. Él no, él creía que había que formar colonias comerciales como hacían los fenicios, que no conquistaban nada si no negociaban. Por eso esta actitud me gusta. Dice, fíjense con mirada fija y penetrante en el lejano horizonte. Pero no lo pone leyendo. Podría ponérsele, es mi opinión. Fíjense, jarcias y cadenas. Vengan las jarcias y cadenas al pie. Lo ven ustedes por aquí. Jarcias, que son las cuerdas, fardos de especias. Instrumentos de navegación, miren aquí el cuadrante. Cartas de navegación. Agrupadas con unidad, son el símbolo y base de apoyo al personal. Luego aquí nos da una, yo creo que este, está bastante definido. Lo único, lo de la vista, que yo no sé, el cano tenía la vista cansada, porque era maestro y el maestro era el que apuntaba todo. Y los registros de navío que lo hacen los maestros en el archivo de India es la prueba paleográfica más difícil que se puede poner. Porque eso para leerlo hay que hacer un esfuerzo más. Aquí está Fernando Cruz que lo puede decir, lo que son las cuentas, verdad, y los protocolos y todos esos borradores que él ha leído tanto. Es dificilísimo. Lo que eso quiere decir es que tiene una vista cansada. ¿Está claro? Bien, esto lo sacado de ese expediente. Si usted, sin embargo, lo haga como pinta a Juan Sebastián Elcano. El colorido me encanta. Claro, es un cuadro. Porque realmente los colores le encantaban. Yo estoy ahí deseando hablar con la Fundación Valenciaga en Guetaria que tengo correspondencia con ellos para que hagan un estudio del testamento y me hagan una combinación cómo se combinarían los colores Elcano. Porque todas las prendas llevan un color. y siempre las calzas, esas calzas que ven ustedes, esa especie de negría son rojas como pone ahí. Le ha puesto zapatos, le ha puesto un cubón elegante, le han puesto la capa. O sea, yo estoy que este hombre, Zuloaga, que era un hombre que dice en su historia que se sabía todos los cuadros del Museo del Prado de memoria. O sea, este hombre se iba todas las mañanas a ver los muros y pintó esto. Ahora, ¿este hombre qué hacía? Que cogía un personaje real y este fue un personaje real y lo hizo Elcano. Porque es famoso que este era un amigo de Tertulia suyo y lo hizo Pedro de Valdivia, uno de los conquistadores de Chile. Y esto, en el presidente de Chile, este cuadro lo tiene en su despacho. Y sin embargo, este era un amigo de Zuloaga que se tomaban las copas por la noche y lo puso aquí y ese es Pedro de Valdivia. ¿Te imaginas? Pero mire usted que bien está puesto. Y además era el tipo, es muy curioso esa historia. Luego viene, fíjense ustedes, en los billetes de 500 pesetas que se hicieron en el año 1931, pero estos billetes ya los tenía diseñado Primo de Rivera en la dictadura de Primo de Rivera. Ponen aquí una reproducción, este es el modelo que más o menos conocemos, que lo copiaron de unos retratos hechos en 1799, 1891 en calcografía y lo ponen aquí en color. Fíjense ustedes, vean ustedes, este es el del billete y este es el retrato del siglo XVIII. Este sombrero chapó francés le gustaba con esta plumita. O sea, esto le gustaba. Él llevaba los bonetes, esto que llevan los marineros varios, pero este chapó viene en el testamento. O sea, que eso le gustaba. Yo le hubiera puesto más elegante el jubón, porque los jubones son elegantísimos, como vamos a ver. claro, cuando se hace el billete que vamos a enseñarle ahora, se insiste en que hay que rememorar la hazaña de nuestra nación, que es una nación en el siglo XVI. Sin embargo, el nacionalismo todo lo hace nación. en realidad eran unos personajes concretos. Agrandar el corazón de los españoles, por eso se celebran los señores, para que nos sintamos todos orgullosos. Hay que ver a gente decir, pasó por aquí, por San Lucas, estuvo aquí en San Lucas, lo que, la satisfacción que San Lucas yo creo que ha sido la ciudad que más ha celebrado lo de Juan Sebastián y el Cano, indudablemente. Indudablemente. Vamos, que vaya uno por la calle ancha día cero de esto, eso no se ha vivido en ningún sitio. Los helados por todos los comercios. En Guetaria me lo dijeron. Dice, el único sitio en España donde realmente se está celebrando a Juan Sebastián y el Cano es en San Lucas de Barrameda. El orgullo de la raza, esto es el lenguaje de la época, les voy a decir ahora verán ustedes, porque aquí viene este billete. Yo hice la primera comunión en el año 1948 y me acuerdo que mi tío Manolo me regaló un billete de esto. Tanto que la figura del Cano, esta figura del Cano es la que yo siempre he tenido en la mente. Pues fíjense usted este billete. Fíjense usted Juan Sebastián el Cano era un hombre de 38 años cuando está aprobado. Fíjense usted cuando antes de salir de la primera expedición el 1 de agosto de 1519 en la plaza de San Francisco de Sevilla. Así firmaba. Fíjense usted qué fuerza es la firma. Fíjense usted qué maravilla de pulso. Fíjense usted qué maravilla este fino, este grueso. Del Cano fíjense además que era un hombre que leía y escribía mucho. Fíjense usted la A enlaza con la S. No era un tío que escribía A S no que le corre la pluma. Venga usted cuando yo pongo el aspecto y ahora fíjense usted en 1526 en el testamento dice cuando dice que está enfermo. Fíjense usted ya el temblor fíjense el temblor y fíjense usted ya cuando dice que está enfermo y en la cama. usted la afirma que bonita esto le impresiona a los vascos cuando yo lo he hecho en el tratado porque se humaniza el cano se le ve sufriendo. ¿Eh? Fíjense usted la juventud el emprendimiento y cómo en siete años lo que cambia este hombre. Fíjense ustedes esto es lo que hizo lo que hizo Zuloaga y esto es lo que aparece en el billete. Zuloaga lo hace más auténtico ¿verdad? Él escogía para los toreros y todo escogía toreros o sea es un hombre que escogía modelos ¿eh? Pero fíjense ustedes y fíjense ustedes este es un cuadro de Ignacio de Zuloaga para la Diputación Floral de Gipuja en el año 1922 en el cuarto centenario este y aquí así aparece en el que yo conocí cuando me regalaron el día de primera comunión que iba uno por las casas con su bolsita aquella que llevaba y me dieron un dúo me dieron un duro yo me acuerdo de esto pero fíjense ustedes las diferencias miren ustedes en uno media melena negra y descuidada Zuloaga en el duro melena encanecida y peinada barba mal afeitada bien rasulada cejas brisadas fruncidas y juntas sin embargo en el billete cejas arqueadas estiradas y bien separadas en el Zuloaga ojos vivos mirando hacia otro lado y por encima ojos serenos pero mirando por encima y hacia otro lado facciones duras y austeras empujas con el mar facciones blandas y de curvas más sensuales un super hombre le voy a dar para detrás para que vean ustedes lo que yo les he explicado ahora fíjense ustedes en lo que es las cejas fíjense ustedes en la cara como con la iconografía como se juega pero yo el que conocí fue este pero todos imaginados es lo que yo quiero irse bien si ustedes ahora comprendo yo que yo en el quinto de bachillerato teníamos formación del espíritu nacional y en esa asignatura nos teníamos que aprender los 26 puntos de la falange española que eran 26 puntos que era toda la ideología del movimiento y había un punto que yo me lo aprendí de memoria porque a mi me dieron matrícula en Granada o aquí en el instituto padre Suárez porque me preguntaron un principio y yo me los aprendí de memoria porque si te lo aprendí de memoria te daban matrícula y era miren ustedes ese billete entra de esto fíjense ustedes España volverá a buscar su gloria y su riqueza por las rutas del mar volverá esto son esperanzas España de aspirar a ser una gran potencia marítima para el peligro y para el comercio punto quinto de falange española esto me lo aprendí yo de memoria esto es un artículo muy bonito que se lo pongo aquí por si quieren está en internet lo tienen muy bonito que es bonito para ver los billetes estas cosas bien vamos a ver las actitudes auténticas del cano es decir hemos hablado de esas actitudes vamos a hablar el vestido el pelo los antojos y la lectura y el pelo porque vamos a hablar de pelo porque también llevaba una escofia una escofia para recogerse el pelo luego entonces el cano llevaba el pelo largo si lo hubiera sabido ver ver a lo mejor lo hubiera puesto el pelo largo o Zuloaga pero Zuloaga leyó el testamento un poquitín pero no lo leyó con el detalle que yo lo he leído que yo he oído si pone una escofia esa no era para vender una escofia no se lleva para venderla una escofia es que él la usaba ¿y por qué la usaba? porque le gustaba llevar el pelo largo ¿eh? bien bien esto viene a colación cuando estuve ahora en Florencia el año pasado en el testamento pone que él llevaba un mantel de ocho cuarteles y yo me decía que es un mantel de ocho cuarteles pero date aquí que en Florencia mirando yo el cuadro de Guilandayo el Chenáculo veo lo que son los cuarteles porque mire ustedes cada arruga de estas son un cuartel y yo conté todos los cuarteles me parece que salen dieciséis sin embargo en el del Cano tenía ocho cuarteles sin embargo en la cena de Maús que está Jesucristo nada más que con dos apóstoles hay cuatro cuarteles y ahora yo cada vez que veo un cuadro lo mismo que me fijo en los antojos voy mirando los cuarteles porque yo había eso lo había transcrito en el libro y no le explica a la gente lo que era un cuartel que a mi me hubiera gustado explicarlo porque eso es lo bonito del documento el documento habla pero hay que saber preguntarlo si uno pone ocho cuarteles y se queda un montón en pacho pero usted que está diciendo ocho cuarteles son esas arrugas y eso es una cosa curiosa por eso lo he puesto aquí ven ustedes los cuarteles que bien se ven ahora el Chenáculo está en Oñizanti también es una visita mira aquí está todo el ropero de este hombre ven ustedes ropas de vestir una capa aguadera traída quiere decir que la llevaba usada luego una chamarra verde una chamarra de chamelote el chamelote del camello o sea era pelo de camello apelmazado y viene toda la todas las ropas fíjense toda la página del testamento una por una pero esto lo voy a explicar fíjense una capa aguadera de grana o sea el color rojo esto se lo hubiera sabido Zuluaga quizá le hubiera puesto las capas rojas se la ha puesto oscura pero a él le gustaba el grana y además el grana esto es otro estudio que quiero yo que haga alguien que le guste la moda de los colores del testamento porque es que vienen todos tres chamarras dos de paño verde y una de chamelote leonado claro el camello tiene el color leonado tres sallos y ahora vamos a ver los sallos de raso otro de añil otro y otro negro y morado que está todo en el testamento luego si eso el cano tiene su vestuario lo define así es porque a él le gustaba esta cosa porque lo estudiaba lo estamos humanizando lo que me han dicho en un periodo de Cobasco el día 6 de septiembre hablaban de mi libro y decían que yo había humanizado la figura del cano porque hay que humanizarlo hay que plantearse esto claro yo evidentemente podía haber hablado de la economía que esto queda muy bien pero yo me gusta ver al personaje en su ambiente 7 jubones ya he visto de tafetán de terciopelo de cotonín el cotonín era como algodón pero muy apelmazado tanto que a veces se ponían como coraza vestido para defenderse de las espadas un cotonín muy fuerte que tú le pegabas un espadazo y eso lo resistía el cotonín y otro de cañamazo acuchillado el acuchillado ya os he dicho lo que con rajas para ver un color hacer el contraste que es muy bonito una cuera ahora veréis lo que es una cuera de pelo verde y una jaqueta colorada vamos a verlo esto 6 calzas granas negras blancas y calzones hemos visto calzones 18 camisas no se puede poner a Juan Sebastián el cano sin camisas como hace Zuloaga que lo pone sin camisas él llevaba 18 camisas y por qué pregunta que siempre le decía yo ¿por qué llevaba 18 camisas? pues leyendo memorias de los navegantes yo descubro que dicen que uno de los problemas que uno tenía cuando navegaba era en lavar la camisa porque el agua dulce escaseaba y lavar una camisa con agua salada pruébenlo ustedes y luego pónganse la camisa y el cano en el segundo viaje más lo debió pasar en el primero para llevar 18 camisas dos bonetillos dos gorras una escofia un chapeo francés con las plumas así lo dice el teo de tafetán y un papayigo que un papayigo eso cuando que se pone la gente que te tapa las orejas y todo y te tapa eso es un papay y una almejilla que lo vamos a ver para que vean ustedes la capa aguadera traída de grana traída significa usada la chamarra lo que es ven encima del jugón esas chaquetitas la chamarra es abierta no lleva botones esto lo verán ustedes en los cuadros yo ahora voy a los museos y como he aprendido esto de la me encanta ver me encanta es una distracción la cuera ven ustedes lo que es la cuera fíjense de la cuera es esto que lleva aquí entonces se ve mucho en las películas del oeste de los americanos dice especie de vestidura que se usaba en lo antiguo encima del jugón y corresponde a lo que después se llamó ropilla y porque regularmente se hacían de cuero se le dio este nombre fíjense de lo que es la cuera ven aquí y aquí se ve mejor la cuera esto de aquí que dice aquí verán ustedes dice la cuera es el número bolsa cuera de siete pieles de ante en forma de acolchada esto es una cuera lo que llevan los picadores es curiosear yo veo cuera y la gente se queda en pancha ¿no? y además yo ya como no estoy en la estricta observancia yo ya hago en la historia lo que a mí me parece y a mí pues me dedico a verlo con una cuera porque si este hombre llevaba cuera un pintor si a mí como historiador me dice ¿usted cómo se imagina el cariño? pues así ven ustedes cómo me lo estoy imaginando le puede poner una cuera ¿eh? si ustedes lo que es una jaqueta la jaqueta diferencia de las chamarras fíjense de que tiene botones y se pone siempre encima jaqueta con mangas ahuecadas y recogida en la muñeca que llevan también los botones fíjense de lo que dice de las chaquetas el diccionario del siglo XVIII vestidura en forma de un chaleco largo con manga que solapa para el abrigo del pecho este no es mío este teléfono no es mío yo no sé bueno él llevaba una jaqueta de pan no colorado de pan no colorado le gusta mucho fíjense lo que son los años fíjense que elegante pero fíjense otros años fíjense que elegante porque no se ha pintado el cano con un sallo con lo fresquito que era en las temperaturas tropicales entonces se lo figuran con un jubón a un grado de la línea equinocial ¿a que no? y fíjense lo que tenemos ahí en la iglesia de la trinidad en un lado ahí apartado escondido porque las imágenes nos llaman mal atención fíjense que maravilla de sallo yo lo he puesto en mi libro ensalzando lo que era el sallo porque lo veo yo muy fresquito para aquí un hombre vestido con un sallo fíjense que elegancia este sanluqueño Fernández de Lugo el conquistador el padre del conquistador de las canarias ¿cómo voy de tiempo? le dan 15 minutos perfecto ven ustedes ahí tienen ustedes el sallo ven ustedes los sallos fíjense ustedes aquí el jubón ven ustedes ahí lleva sin embargo ven ustedes aquí lleva la la jaqueta la chamarra pero fíjense el jubón este muchacho lo delgadito que pero fíjense que muslo le pone y el jubón miren ustedes fíjense prenda principal de vestir ajustada que cubre el tronco del cuerpo generalmente con faldones sin mangas o con mangas anchas fijas o de recambio con hombrero una prenda básicamente masculina para destacar pectorales y hombros no hacía falta ser gimnasia ni cosa se acolchaba con plumas de ave algodón o capas de tejido y se llevaba con esas calzas sin botas cuando se acorta uso de la bragueta tienen que usar la bragueta muy curioso yo ya les digo yo he cogido ya de los museos este estudio que he hecho del personaje me lleva a mirar todo esto fíjense de los jubones uno de tafetán fíjense de tafetán que es seda de terciopelo plateado que entonces el terciopelo era terciopelo era seda de terciopelo negro traído de terciopelo leonado y cubierto de raso colorado cubierto de tafetán raso con tafetán de cañamazo este es para la faena acuchillado de cotinina blanca cotinina es ese algodón que yo he dicho aparetado el jugón este que bonito elegante este jugón bien vamos al cano con los antojos que ya vamos acabando el cano con antojos puestos leía libros de cosmografía leía nebrija que va a hablar después Joaquín cuando se pone antojo dice los que tienen las mujeres cuando están preñadas por alguna colosina o también instrumento para alargar la vista para alargar la vista esto lo digo por lo de antojo y ustedes lo que son los antojos esto es un cristal de roca pero el cristal de roca hoy día cuando han hecho este cristal mío lo han medido lo han hecho el cristal de roca tú te encuentras una roca y tú miras aquí y puede ser que se adapte a tu esto o que no se adapte entonces hasta el siglo XIII los pocos que usaban antojos eran roca natural no era roca artificial este es un cristal artificial esto es importante saberlo fíjense aquí en la selenografía fíjense que aquí alaban a dos personas al jasén que es este que está en moro y el otro a galileo y por qué lo alaban el tratado de selenografía es un tratado sobre la luna este libro lo he oído un poco y es curiosísimo o sea cómo entienden a la luna en el siglo XVI bien pues este al jasén es muy importante pues miren usted en filosofía hemos estudiado la luz plotino que decía que la luz era algo intermedio entre Dios y el hombre y luego el fenómeno de la luz basta que vayan aumentando la luz que los días se vayan alargando que los días se vayan alargando para que las plantas empiecen a reverdecer y basta que los días se vayan acortando para que las hojas se pongan ácidas se pongan amarillas y se caigan y todo la luz pero era un estudio la luz se consideraba como un ente astrato este alacén que es un moro un maometano español este hombre consigue hacer la luz líneas y eso es importante para la fabricación de la jafa este hombre lo descubre en el siglo XII y los venecianos aplican esos conocimientos para hacer lentes cóncavas o con besas que te van adaptando la vista sin alacén que está aquí puesto lo ven ahí lo ven ahí debajo con un ojo Galileo no hubiera hecho nada porque Galileo todo es cuestión de vista de sentido de observación que demuestra la observación mire usted que lo que decía Ptolomeo y lo que decía la iglesia de que solamente de que todo el cielo era una materia etérea no mire usted es que la luna es igual que la tierra eso fue un cambio fundamental porque se creía que encima del cielo todo lo que hay encima del cielo no era sustancia perecedera cambia totalmente el concepto del mundo y todo por la observación porque hubo lentes y hubo lentes porque se descubrió que los rayos del sol las rayos de luz convergían ven ustedes y paso a esto y ustedes como se veía la luna en el siglo XVI que aparece en ese tratado de selenografía y ustedes el efecto por ejemplo un tesoro de óptica de alacén este este maometano español que yo siempre digo que aquí cuando vino Don Rodrigo perdió la batalla Don Rodrigo empezaron los musulmanos que vinieron todos los moros y sustituyeron que muchos españoles que eran españoles de toda la vida pues tuvieron hijos y se hicieron musulmanes y muchos musulmanes eran tan españoles como eran los cristianos porque no hay que perder de vista que en dos años llegaron a los Pirineos y que traían esta gente tanta gente eran pues no sino que algo trajeron que la gente se adaptó y mucho o sea no creamos que hoy con ese racismo que tenemos que los moriscos españoles eran tan españoles como el que venía de Castilla mucho esa es mi opinión otra cosa es que tuvieran la religión que fuera si ustedes esto es lo que descubrí Alasón lo del agujerito de la luz hacer la luz líneas hacer la luz geometría este invento ha sido fundamental para que yo con 80 años pueda estar leyendo esto yo tengo 80 años fíjense este invento vean esto de este invento ven ustedes bien todo esto esto es cosa de perspectiva que estudian muy bien los de historias del arte cuando explican los cuadros fíjense como estudian la perspectiva la cabeza todos los estudios de la luz pero fíjense óculi de vitro con un cápsulo fíjense de los antojos sin Connery en su papel de Fray Guillermo de Biker Villa y él habla de los antojos leer alarga la vida evidentemente yo leo ahora mucho desde que estoy jubilado quien no lee solo tiene una vida y se lo aseguro es poquísimo en cambio nosotros cuando moriremos nos recordaremos haber atravesado el Rubicón con César es decir todo lo que yo he leído estas cosas es una máquina del tiempo leer libros y eso lo facilitan los antojos estuve en Toledo y entonces vi todos los arzobispos españoles y entonces mi obsesión de mirar a ver quienes tenían antojo el primero que tiene antojo en toda la catedral que yo no me lo creo es el cardenal Segura que fue cardenal obispo de Toledo en 1931 y ya todos los siguientes cardenales primados todos tienen gafas están ahí puestos los miren ustedes en Toledo y mire desde el primero del siglo XII hasta el último y ninguno tenía esto viene a colación de que hay teorías que dicen que el tener antojo da prestigio intelectual lo que yo estaba diciendo bien si ustedes el mismo Toledo en la sacristía que estuve yo viendo sin embargo Lucas Jordano lo ponen con antojos y usted ahí lo tiene y usted en el primer cardenal está el cardenal Segura en el cuadro está ahí con sus gafas y ya todos hasta el último todos tienen gafas si usted aquí un cuadro que satiriza la locura humana del lector si usted hay un hombre leyendo y ahí con sus antojos esto esto que es el cardenal nunca ha pasado pero que si no ahora ah va a acabar bien pues yo algo no bien pues entonces no obstante algo raro me ha pasado algo raro me ha pasado si porque lo que ha enviado tengo que estudiar yo si no no pero no 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 es cosa de de la presentación entonces concluyendo concluyendo el cano llevaba su escofia su pelo largo y lo he sacado lo mismo que lo de los vestidos y llevaba su caja de antojo esto nos hace humanizar más la figura de Juan Sebastián el cano y ustedes cuando vayan al santuario de nuestra patrona la Virgen de la Caridad verán hay un cuadro de Jesús hablando en el templo a los doctores y verán que en ese cuadro de 1600 de principio del siglo XVII algunos de los doctores que escuchan están con gafas y el duque don Juan Alonso principio del siglo XVI también llevaba antojo y era un duque que a principio del siglo XVI le gustaba leer yo hice en la novela yo hago que el sanluqueño que fue con Juan Sebastián el cano en el viaje recibiese como paje del duque recibiese el cano entonces el duque le gustaba ponerse sus antojos y leerle a los alumnos libros de las vidas paralelas y todo esto o sea que esto que yo les he explicado a ustedes del cano que lo humaniza que lo humaniza aplíquenlo ustedes ahora a partir de ahora y cuando vean los cuadros no se queden miren estos detalles por ejemplo que calzado vestían que colores se ponían porque para mí es un mundo ahora cuando voy a un museo aparte de todas las consideraciones que me han explicado en la historia del arte y a veces me fijo en estas cosas y entonces me hace revivir la vida y sobre todo lo que decía lo que decía en la novela esta que en esta novela que explicamos de los antojos ¿cómo se llama? ¿el de Sean Connery o no? sí el de Sean Connery el nombre de la rosa se me ha ido en el nombre de la rosa como la lectura alarga la vida cuando hagamos un resumen a la hora de morir como decía mi madre Manolo que difícil es morirse decía mi madre que difícil es morir por esos momentos en que cuando recordemos la vida tenga usted en cuenta que la veran más larga si han leído incluso que sepan ustedes que cuando llevamos estas gafas la historia de las gafas es una historia importante para la humanidad yo la he descubierto últimamente y además nos hace ver la figura del cano no solamente como un hombre que tuvo suerte sino como un hombre que sabía escribía y leía mucho y con esta figura humana yo creo que la iconografía del cano se puede hacer una nueva iconografía puesto el final bien muy bien genial 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 Gracias.